Grupo Cero Televisión El fútbol al diván El fútbol al diván Un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero Dirige Don Mejor Presentan Los poetas del fútbol Carlos Fernández Hernán Cozal Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mundo Mundo Mundial Hoy miércoles 20 de junio Para todos ustedes Del programa anterior a este programa han pasado un montón de cosas Se han jugado un montón de partidos Todos los equipos que parten Las 32 selecciones que participan han jugado al menos un partido Y Rusia Egipto han jugado dos partidos Rusia ya está clasificada para octavos de final Y Egipto está prácticamente descartada Tendría que darse una serie de carambolas en los resultados Que es bastante improbable Que Arabia Saudí le ganase a Uruguay Que posteriormente Egipto le ganase a Uruguay La diferencia de goles Muy difícil Muy difícil, muy difícil Rusia en el partido inaugural 5-0 Parece que se abría la puerta de los goles Pero no se abría la puerta de los goles No Resultados muy ajustados Bélgica que ganó 3-0 Bélgica ganó 3-0 Y Rusia que ganó 5-0 Y son los dos equipos que han ganado con más de dos goles de diferencia El resto, victorias por la mínima Y muchas sorpresas Muchas sorpresas Bueno, el partido de España-Portugal hubo muchos goles Empate a 3 Empate a 3 ¿Fue una sorpresa ese resultado? Sí Para mí Para mí sí fue una sorpresa Tantos goles en un España-Portugal Cuando primero a España le marcan muy pocos goles En la anterior Mundial en el que fueron campeones del mundo Solamente le marcaron 2 goles en toda la competición Y este en el primer partido le ha marcado 3 Y que a la defensa española Que suele ser muy buena la marca entre goles Y que España haya marcado también 3 goles en un partido inaugural También es llamativo de alguna manera Es llamativo Además España tiene una manera muy curiosa de defender Que es teniendo el balón Si tengo el balón, no lo tiene el contrario Así defiendo y a la vez ataco Una curiosidad que tiene nuestro equipo nacional La posesión del balón fue favorable a España Contra Portugal Más ocasiones, más tiros a puerta Más córner lanzados Mayor posesión de balón Empate a 3 ¿Fue bien España? Hizo varias combinaciones Lo que pasa es que las manos del equipo estuvieron un poquito flojas Sí Del equipo Porque yo no creo que haya que focalizarlo todo en el portero Sí El tercer gol de Portugal Lanzamiento magistral de Cristiano Ronaldo Pero en el tercer gol de Portugal Todos los técnicos O la mayoría de los técnicos Consideran que la barrera no estaba bien posicionada O sea que eso dificultó la tarea del portero Dificulta la tarea del portero y facilita la tarea del lanzador Y si el lanzador es Cristiano Ronaldo Cuidado, cuidado Claro Entonces cuando una barrera está mal posicionada No se le puede atribuir a un solo jugador Hay algo del equipo Que todavía no está Que se está reubicando Cosa lógica después de los acontecimientos que tuvimos hace justamente una semana Claro porque las Es interesante Las cuestiones que se planteaba la gente Después de la destitución de Lopetegui Decían Pero son profesionales No van a salir al campo a darlo todo Pero son gente con mucha experiencia Pero todo eso son cosas racionales Ya sabemos que quieren ganar Ya sabemos que tienen mucha experiencia Pero hay un factor Que no pueden controlar El inconsciente deportivo Hay un factor El inconsciente Que siempre juega sobre el tapete Claro y hay que cuidarlo Para que te vaya bien Aunque Nacho conozca perfectamente a Cristiano Ronaldo Con el que entrena todos los días Aunque sepa que hace bicicletas Aunque sepa que no Inconscientemente uno Da un poquito así con la rodilla Aunque inconscientemente el portero sepa Que hay que poner las manos siempre en dirección a la pelota Y nunca en posición oblicua Aunque eso se sepa en el segundo gol En el que hablan fallo de Egea Pilló a la defensa en un contraataque En el que se perdió el balón Y había varios jugadores portugueses regresando Pero en posición de ataque En esa misma jugada O la barrera Bueno También tuvimos suerte o algún tipo de fortuna En los goles españoles Porque el primer gol de España Podrían haber pitado falta De Diego Costa Podrían haber pitado falta El pepinazo de Nacho fue impresionante 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 Porque muy criticado Porque todavía no había disputado un partido con La Roja Donde tú reconocieras al Diego Costa del Atlético Al Diego Costa del Chelsea Pero el otro día Diego Costa hizo muy bien su función Ahí yo lo reconoce y dije Ah, este es Diego Costa Qué bien Ya lo tenemos con nosotros Claro Se metía entre líneas cuando España estaba atacando En posición de balón Se metía entre líneas Con lo cual arrastraba a la defensa O había un jugador sin marca Entre líneas Que facilitaba el ataque de España Y después estuvo muy preciso en las dos jugadas de gol El segundo gol es una jugada que se había ensayado Durante los últimos años con Lopetegui Esa manera de atacar por banda derecha Y cómo desde fuera del área Dos jugadores entraban al centro Al punto de penalti Para rematar el balón Bueno, sí, España jugó bien Vamos a ver contra Irán Irán un equipo muy peculiar Porque le marca muy pocos goles El 40% de los goles los marca Irán En jugadas de estrategia, balón parado Hay que tener este dato presente Y después hay 18.000 15 o 18.000 iraníes en las gradas Que van a acompañar al equipo Sí, porque españoles hay 2.500, 3.000 se calculan Aproximadamente Así que en las gradas Irán nos gana por goleada Otro dato interesante es que Las mujeres iraníes que acuden al mundial Que no son pocas Pueden entrar al terreno de juego Sí Como mujeres Porque les está vetado en Irán Acudir a la reunión No pueden No pueden entrar Y alguna mujer que lo ha conseguido Se tuvo que disfrazar de hombre Para poder pasar a las instalaciones deportivas Así que bienvenido sea al fútbol Sí Y un dato que no podemos pasar por alto Irán es el líder del grupo de España a día de hoy en este momento Vamos a jugar contra el líder del grupo Así es Vamos a ver qué pasa Pero hay que respetarlo a ese equipo Porque como usted dice En este mundial Se están dando muchas sorpresas Equipos que no tenían ese respeto Se lo están ganando en el terreno de juego Sorpresa en el sentido de que Si la que teóricamente es superior Ejemplo Alemania No es infinitamente mejor que su adversario Puede no ganar el partido Como le ocurrió con México Con México Que por cierto hizo un partidazo Y saludamos a todos nuestros amigos mexicanos Que sabemos que nos están viendo ¡Viva México! México hizo un partidazo La primera parte fue brutal Canta y no llores Gritaban los seguidores mexicanos de las gradas Canta y no llores Y qué lindo Entró también a jugar Hay un respeto Porque entró a jugar Rafa Márquez Que jugaba su cuarto mundial ¡Cuatro mundiales! ¡Cuatro mundiales! ¡Felicidades Márquez! Felicidades Muy bien Muy bien Muy bien México Es una selección que nos gusta Y que vamos a Que estamos siguiendo Vamos Un juego táctico impresionante Como si hubiesen dividido El terreno de juego En rectángulos Y cada jugador tenía que ocupar Un rectángulo del terreno de juego ¿No? Se movían Armoniosamente Y después un ataque espectacular México tiene un ataque por las bandas Una rapidez Un talento Impresionante Pudo marcar más goles Felicidades Felicidades a México Y Alemania Sigue siendo una de las candidatas Por supuesto Por supuesto Han hablado los jugadores alemanes Después del partido Lo que han hecho es hablar entre ellos Muy bien Entonces que eso es interesante Saben de qué va esto Lo que está claro Que en esta Primera parte del mundial Liguilla Grupos de cuatro equipos De los 32 divididos en ocho grupos Grupos de cuatro De los tres partidos Lo fundamental es poder clasificarse Para la siguiente ronda Sí Primero o segundo Nunca se sabe Porque depende del cruce Con el primero o segundo Del siguiente grupo Entonces eso no se sabe Que es mejor Pero lo fundamental Es poder clasificarse España hoy Si no venciera a Irán Lo tendría crudo Se podrían problemas Se podrían problemas Entonces es fundamental La victoria de hoy Que va a ser laboriosa Que va a tener que ser Muy trabajada Pero que parece que el grupo Carvajal parece que ya está Totalmente recuperado Es un peón más Que se puede utilizar En la selección No ha habido ningún lesionado En estos días Todos han arropado A David de Gea Como anteriormente Se hizo con Costa O en su día Se hizo con Silva O con Iniesta O con Sergio Ramos Entonces bueno Vamos a ver Si esta tarde Tarde noche Nos dan una Alegría A todos los españoles Vamos a ver A las dos Juega Portugal Sabremos ya El resultado Con Marruecos Ojo al fútbol marroquí También muy lindo Muy poético Y Portugal Bueno Tiene a Cristiano Ronaldo Fundamental Tio tres goles El otro día Fundamental En la selección portuguesa Bueno Y el fútbol No tiene mucha memoria ¿No? Portugal es La vigente campeona De Europa Sí Así es Así es Entonces No sé Es como si hubiera Una falta de respeto En este mundial Por determinadas Selecciones Sí Por ejemplo Argentina Islandia Islandia Un país de 322 mil habitantes No, no, no Islandia le ganó a Croacia Islandia le ganó a Portugal Islandia empató con Alemania O sea, los islandeses No son un país de 322 mil habitantes No, no, no La temporada En la Eurocopa pasada Éramos todos de Islandia O sea que Hay que tener un poco En cuenta Quién es el rival ¿No? Y después Puede ser una ciudad pequeña Pero hay un concepto grupal En los islandeses Brutal El 99,6% De los islandeses Presenciaron Por televisión española El partido en directo 99,6% De los islandeses Presenciaron en directo El partido por televisión Bueno Hay un concepto grupal A favor De esa Institución deportiva Que también juega su partido Un concepto grupal Internacional Diría yo Porque le voy a contar Una curiosidad Italia no se clasificó Para este mundial Entonces hicieron una encuesta ¿No? Los medios de comunicación italianos Le preguntaron a la gente ¿Con quién vamos? Y decidieron ir con Islandia El país El que más votos tuvo Fue Islandia Los italianos van con Islandia Bueno 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 Antes de que empezara el mundial Bueno Argentina Argentina El otro gran campeón Candidato al mundial Yo presencié el partido Argentina me parece Que no hizo un gran partido También es verdad Que Islandia No tuvo muchas oportunidades No La segunda parte No hubo ni un tiro a puerta Jugaron a la defensiva Y Bueno A mí me parece que Me parece que Hace falta un poquito De sal Aceite y vinagre En la selección argentina Que esos buenos productos Que tiene Que esos grandes jugadores Que tiene Porque tiene grandísimos jugadores Sobre todo en ataque Sobre todo en ataque Y Argentina Jugó la mayor parte del partido En territorio rival Es decir En ataque Bueno La rapidez En el tránsito Con el balón Las expectativas Puestas solo en un jugador En lugar de estar Puestas en la selección ¿No? Yo creo que No favorecen Al Al fútbol Argentino Un poquito de sal Aceite y vinagre Ya aparecieron críticas Algunas mordaces Sobre los argentinos Me parece excesivo Dejemos Dejemos que transcurra El mundial Que España con Suiza El año que fue campeona del mundo El primer partido lo perdió El primer partido lo perdió Y después ganó el campeonato Entonces Vamos a seguir jugando Vamos a seguir defendiendo A todos los deportistas Y apoyando a A nuestras selecciones Favoritas Evidentemente Y a las Y nuestros colores Al entrenador argentino San Paoli Le han caído Críticas Por todas partes Dicen que el equipo No está trabajado ¿No? Que no sabe de esto Sin embargo Por ejemplo El partido del otro día Cuando él realizó Los cambios Que puso a Pavón Y a A Vanega Es cuando el equipo Empezó a jugar mejor ¿No? Entonces También Reventar Y luego Reventar al entrenador Con el primer partido Cuando se ha visto En el Mundial El resto de resultados Que no es nada fácil Ganar En este Mundial No es nada En este Mundial Ni en ninguno Pero no es el primer partido No ha sido fácil Para ninguna de las selecciones Ganarlo Atacar tanto al seleccionador Me parece que le resta Que puede restar La energía Al equipo Y luego Quiero decir una cosa De Messi Pero por favor Por favor Sí, me parece recordar Que San Paoli Hizo campeona De América A Chile Siendo entrenador Su seleccionador Es decir Algo debe saber De fútbol Algo debe saber De fútbol Algo debe saber Mire hasta donde llegaron Los ataques Que muchos Comenzaban diciendo San Paoli Que nunca entrenó A ningún equipo En Argentina Pero ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver? Vamos a hablar del Mundial Vamos a hablar de hoy Porque tiran Buscan donde no hay Me parece Te puede gustar No te puede Además el seleccionador El que ocupa el cargo Del seleccionador Argentino Ya sabe Que le van a dar Por todas partes Jorge Abilardo A mí no Desde la distancia Y que soy Soy muy ingenuo Y un poco así Digo Los argentinos No estarán enfadados Con otra cosa Que no es la selección Argentina Puede ser ¿No? No estarán enfadados Yo que sé Yo que sé Con algún humorista Con algún presidente De gobierno Con alguna No estarán enfadados Con otra cosa Que lo evacuan A nivel de la selección Nacional de fútbol Desde luego Desde luego Últimamente En las calles argentinas Hay más manifestaciones Para quejarse O en contra De determinadas leyes Que están padeciendo Los ciudadanos argentinos Que para festejar Los triunfos De su equipo Que también es un motivo Para que se salga A la calle Claro Porque en España También suele pasar eso Cuando estamos más contentos Con los que nos piensan Los que nos dirigen Los que nos asesoran Todos vemos las cosas Con otros colores Cuando estamos más enfadados Por ciertas medidas sociales Que toman con los ciudadanos Pues todos vemos Las cosas un poco más crispadas Los colores son más intensos Más chirriantes Más tenebrosos Bueno Pero yo vuelvo a insistir México tiene una muy buena selección Bélgica ya habíamos hablado Antes de empezar el mundial Que ojo Con los jugadores De la selección belga Que son muy jóvenes Que no tienen una experiencia A nivel de triunfos En grandes campeonatos Pero tiene una muy buena selección Y Argentina Y Alemania Por ejemplo Siguen siendo candidatas Como Brasil Brasil también ha debutado En este mundial Brasil la pentacampeona Que iba a arrasar Y luego empató Con unos jugadores Impresionantes Impresionantes Puesto por puesto Impresionantes No sé si hay selección mejor Puesto por puesto Ahora Son un equipo Bueno Se están armando Se están haciendo Se están armando Y también recibió críticas El entrenador brasileño También recibió críticas Bueno Y déjame que le diga una cosa Sí, cómo no Sobre Leo Messi Que Leo Messi está recibiendo Una cantidad de críticas Pero brutales Demoledoras Yo creo Que no saben quién es Leo Messi Yo creo que no lo han visto jugar No lo han visto jugar Porque si hubieran visto jugar A ese jugador No puede ser Que hablen de falta de implicación Pecho frío lo llaman No puede ser No puede ser que hablen De esa manera tan denigrante De un jugador Que es historia Ya hoy En el mundo del fútbol Sin que haya terminado el mundial Hoy es historia Y otra cosa que le quiero decir Cuidado con las comparaciones Cuidado con las comparaciones Porque hacen Suelen comparar mucho A Messi y a Maradona Maradona ya dijo Que Messi no es responsable De lo que sucedió Contra Islandia Ya lo dijo Cuidado con las comparaciones No hay que comparar Freud ya decía Cuando comparamos Hacemos lo nuevo viejo Y después Cuando la gente compara A mí me parece Que comparan Al Maradona De México 86 Con el peor Messi Que hayan encontrado Cuidado con las comparaciones Maradona no es El Maradona de México 86 Maradona tuvo una carrera Y Messi No es el Messi Que el otro día No, no Messi tiene una carrera también Hay que respetar Igual que No hay que denigrar A las selecciones Que desconocemos Tampoco hay que denigrar A los jugadores Porque Hay un trabajo Descomunal De todas las selecciones Un trabajo descomunal De Messi Que es muy sencillo ¿No? Denigrarlo Denostarlo Cuidado 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 Porque cuando Messi Meta tres goles En el próximo partido Vamos a ver que dicen Que los espectadores Y los aficionados Al fútbol Tengan opiniones Es saludable Lo que pasa Que los profesionales Del deporte Los poetas Del fútbol Tenemos que tener Criterios No solamente Opiniones Entonces Todos los amantes Del fútbol Actual Que se pongan La mano en el corazón Y me respondan La siguiente ¿No se sienten Alguna vez Argentinos Hayan nacido Donde hayan nacido Por el simple hecho De que Leo Messi Es argentino? Mira Fernando Alonso Fernando Alonso Comentó Quiero que gane España el mundial Y si no lo gana España Quiero que lo gane Argentina Por Messi Eso ya lo dijimos En televisión En nuestro programa El fútbol Al diván En alguna ocasión Si es así Como todos Éramos amantes De la Brasil De Pelé De Riveliño Como todos Fuimos amantes De la selección Italiana Que ganó El mundial En España Con Paolo Rossi Claro Como todos Íbamos de alguna manera Con la holanda Con la naranja mecánica Los amantes Del fútbol Los que son Fanáticos De un solo color De un solo amor Lo sentimos por ellos Deben de sufrir Más que gozar Si eres amante Del fútbol Puede gozar Con todos los partidos El otro día Se me ha dado Mamma mía Mamma mía Además muy interesante Hoy le preguntaron En la radio A un periodista Senegalés Sobre esa victoria Contra Polonia Y dijo una cosa Que me pareció Muy interesante Que había que ganar Por África Porque había Los otros Tres equipos africanos Que habían jugado No habían podido ganar Le tocaba a Senegal Y Senegal Ganaba por Senegal Y ganaba por África Así es Que fuerza Tenía todo un continente En las piernas De esos jugadores Eso es el fútbol Además hace poco Pocos días Se falló Que el mundial Del 2026 Se celebre en América México Estados Unidos Canadá La otra candidata Era Marruecos Y había grandes apoyos Para que Marruecos Se llevase de nuevo A África Un mundial De fútbol Un hermoso Un hermoso país Con grandes infraestructuras Y amante del fútbol Pero al final Ganó La alianza Entre Estados Unidos Canadá y México En el fútbol Estados Unidos México y Canadá Se han aliado En el fútbol Que parece que el presidente De Estados Unidos Está ahí Queriendo construir fronteras Donde no las hay ¿No? Pues el fútbol Ha derribado Esa frontera Bueno Le hemos preguntado A Don Mejor Sobre estas cuestiones Y él nos ha indicado Que podíamos leer Un aforismo Que dice así Entendido en catástrofes Nazco entre lo que se desmorona El fútbol Aldivan Un programa deportivo Cultural Que se juega en Televisión Grupo Cero Si nos quieren escribir Lo pueden hacer a Elfútbolaldivan Arroba Gmail Punto com Bueno ¿Qué le parece Dentro del Mundial Y fuera del Mundial El anuncio de Griezmann ¿No? De continuar en el Atlético de Madrid Que nos ha tenido en vilo Hasta el final Hasta el último momento Ahora El presidente Del Atlético de Madrid Gil Marín Ha viajado A la convocatoria De Francia Para ¿No? Firmar el contrato De Griezmann Y de Lemar Otro ¿No? Jugador francés Que pasa a formar Parte de la fila Del Atlético de Madrid Interesante El equipo que está haciendo El Atlético de Madrid ¿Eh? Para la temporada que viene Bueno Yo que Griezmann Siga en el Atlético de Madrid Me alegro infinitamente Por el Atlético de Madrid Y por el jugador ¿No? La manera en la que Griezmann Utilizó Disponiendo de una tecnología En abanico enorme La forma en la que Tuve de comunicarnos Me pareció un tanto juvenil Para un jugador Que va a cobrar 20 millones al año Durante 5 años En el club Parece que se podría haber realizado De una manera un tanto Más deportiva Más poética ¿No? No tan juvenil Eso es lo que me llama la atención El resto Los comentarios del jugador Lo que le decidieron Al parecer Fue al final La familia Estaba el proyecto deportivo Evidentemente Pero La mujer y la hija De Griezmann Parece que se han asentado En Madrid También en Madrid Fuertemente Y bueno Estaba la opción De Barcelona Jugar con Leo Messi Aunque ganase un poco menos de dinero Era envidiable ¿No? Pero el jugador ha apostado Por el Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Ha apostado por el jugador Porque interesante Que Griezmann Da la noticia Después de que se confirma El fichaje de Lemar Extremo izquierdo francés Que va a ser compañero de él Sí Y que es compañero de él En la selección Claro ¿No? Entonces Que Era uno de los pedidos de Griezmann Con formar un equipo fuerte Se ha renovado el contrato a Jiménez Que lo querían en varios países En Inglaterra En Italia Pero todavía metió el gol con Uruguay Ganó por gol de En el último minuto ¿No? Gol de Entonces de Jiménez Y Lucas ha renovado También por el Atlético de Madrid También compañero de Griezmann En la selección También compañero Entonces bueno Parece que el Atlético de Madrid Está formando un Un gran equipo Para la próxima temporada Recordemos que la final De la Champions Del próximo año Se disputa En el Wanda Metropolitano ¿No? Y que al Atlético No le gustaría ganar La Copa de Europa En su propio estadio Claro Está marcando diferencias Porque Parece que hubo Alguna conversación Entre Griezmann Y el Atlético de Madrid Y el Atlético de Madrid Ha cumplido Con lo que Aparentemente Conversó con Griezmann Y por lo tanto Griezmann Ha cumplido Con su parte A diferencia A diferencia Del otro equipo Que es el FC Barcelona Al que podía haber ido Griezmann Que después De esta Decisión de Griezmann Como Piqué Tenía que ver Con la productora Que realizó Que realizó Ese vídeo Para anunciar La decisión de Griezmann Han hecho Unas declaraciones Diciendo Ya hablaremos Con Piqué Después de las vacaciones Pero ya hablaremos ¿Qué? Puyol Ya vino a contestarle A la directiva Le dijo Piqué No tiene nada que ver Con la decisión De Griezmann De irse al Atlético de Madrid No se confundan Ya hablaremos Con Piqué No, no El proyecto Que le plantea El Atlético de Madrid Ha seducido Más a Griezmann Que el proyecto Que le planteaba El Barça El Barça Tendrá que hacérselo ver Pero no empezar A buscar responsables En un jugador Además suyo No sé Me parece un poquito Extraño Yo creo que Ningún jugador Del Barcelona Ningún directivo Del Barcelona Ningún entrenador Del Barcelona Puede tomar La bandera Del independentismo Sin haber tomado Previamente La bandera De la libertad Me parece que El club De fútbol Barcelona Tiene que volver A revisar Lo que es La masía Lo que son Los valores Del fútbol Club Barcelona Que nos han hecho Disfrutar A tanto Durante tantos años A los amantes del fútbol ¿No? Y no dejar escapar A gente de la cantera Valiosa No dejarse sorprender Como el año pasado Se dejaron sorprender Por el caso De Neymar No abandonar Ese sistema táctico Técnico Deportivo Poético Que tiene el Barcelona Que le da tantos Tantos resultados ¿No? Y cuidar A los jugadores Piqué siempre Ha defendido La camiseta Del Barcelona Y la camiseta De España También Hay varias fotografías De Piqué Ensangrentado Con la camiseta De España Y con la camiseta Del Barcelona Entonces no vamos A dudar ahora De la valía De Piqué Que después Es otro juvenil Que le gusta Gastar bromas Bueno Bueno Pero eso es otra cosa Como dice Freud Que lo que no hay que hacer Es traicionar a su propio deseo Claro Claro Traicionar al amigo Al compañero Siempre es menos malo Que traicionarse a sí mismo Entonces bueno No Hay que estar a favor De los conceptos deportivos Hay que estar a favor Del deporte La salud Y la educación Para todos Hay que estar a favor De que todo el mundo Tenga derecho A techo A comida Y a trabajo En eso tenemos que pelear Y bueno El fútbol Es un paradigma cultural En este sentido Por cierto Nos están leyendo Y nos están viendo Están leyendo Nuestros libros deportivos Y nos están viendo Nuestro programa deportivo Y por qué lo digo Por qué lo digo Traigo varios ejemplos Vamos a ver Lola Romeo Presidenta Directora Del Atlético de Madrid Fémina El otro día Hablando del fútbol Dijo El fútbol es cultura Frase tomada De nuestro libro Digo porque Están publicados Hace años Juan Cruz Gran periodista deportivo Amante del Barcelona Escribe muy bien Por cierto Juan Cruz El otro día Utilizó a Pablo Neruda Utilizó a Bretón Para hablar del mundial ¿No? Rescatando las frases Que nosotros traemos ¿No? Que los poetas del fútbol Llevamos trabajando Desde hace años Evidentemente Que si ponemos poesía En el fútbol Pues entonces el fútbol Aumenta su estética Es más hermoso Es menos dramático ¿No? Te permite Enamorarte del fútbol Del rival Valorar al jugador Contrario Intentar ganarle En el terreno de juego ¿No? Y como dice Un sabio Deportivo A veces se gana A veces se aprende Sí A veces se gana Y a veces se aprende ¿No? Porque el que Pierde El que pierde Y perdió todo Y no ¿No? Esto no aprendió nada Le va a resultar Mucho más difícil Ganar la próxima Sí Y además En el fútbol Lo raro es ganar Claro Solo gana uno De las 32 selecciones Que hay Solo va a ganar una Lo raro va a ser ese Felicitamos al Valladolid Que ha subido A primera división Muy bien Aupa Pucela Vamos Pucela Otro equipo habitual De primera ¿No? Hacía cuatro años Que estaba en segunda Ha vuelto Desarrollando un gran fútbol Por cierto Muy bien Y felicidades a Sergio El entrenador Que cogió al Valladolid En la once posición Y lo terminó En la quinta Y ha conseguido El play De ascenso A primera división Muy difícil Muy difícil conseguir eso ¿No? Entrar ahí En la mitad de la temporada Y llevarlo a la primera Es muy meritorio Estoy seguro Que nos ha traído un poema Sí Como decía Que el fútbol Que la poesía Le hace bien al fútbol Vamos a leer un poema De la patria del poeta De Miguel Oscar Menaza Si la vida Si la vida ha de venir Que acontezca sublime Fuera De todo registro Vivir Aunque nuestro destino Tenga la crueldad De las repeticiones Vivir Porque vivir Será lo diferente Bravo El fútbol al diván Un programa cultural Patrocinado por la poesía Si quieren escribirnos Pueden hacerlo a Elfútbolaldivan Arroba Gemail Punto Com Gracias a los televidentes Por compartir nuestro programa En diferentes partes del mundo Gracias a los que nos escriben Dándonos ánimos Algunas críticas También recibimos Que leemos E intentamos mejorar Agradecemos Todo tipo de comentarios Y nos vemos El próximo Sí El próximo jueves Y ya tendremos Bastante definidas Los siguientes Rusia Primera clasificada Para octavos Y Egipto Prácticamente Primera descartada Para octavos El resto Todo el resto Está por decir Claro Como ha habido muchos empates En la segunda jornada El resto de grupos No van a quedar definidos Vamos a tener que esperar Al tercer partido Bueno Muy bien Un abrazo para todos Un abrazo Gracias Gracias El fútbol Al diván Grupo 0 Televisión Am...